Es la belleza deslumbrante de las siete cascadas, para conocerlas debíamos adentrarnos en un bosque cálido húmedo, en el recinto El Guadual, perteneciente a la parroquia Alto Tambo, límite entre Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Recorrimos un largo sendero, admirando el paisaje único que muestra esta zona. Caminamos por varios ambientes que muestra el lugar, incluso se aprecia la antigua línea férrea. Gran parte de nuestros recorridos se realiza por las vías del tren, las cuales pasan por varios túneles muy oscuros. Pero esto es parte de nuestra aventura. Dentro de los túneles se percibe un ambiente húmedo. Aquí habitan varios seres vivos, como murciélagos. Para protegerse y no caer en el lodo y agua, se aconseja caminar en pareja, hasta que alcanzamos ver la luz. En ese momento nos cuentan que cuando se construyó la vía, murieron varias personas. Mientras escuchábamos, debíamos continuar con nuestra caminata, que cada vez se tornaba más interesante. El tiempo que se demora la caminata es una hora, hora y media, pero el trayecto lo hacemos entre cuatro a cinco horas, mientras están nadando, disfrutando, van descansando, observando el paisaje, la naturaleza, la flora y la fauna que existe en el lugar. El recorrido es mostrándole la flora, la fauna, los peces que hay en el río, de todo lo que se ve, mejor dicho, los atractivos que hay. La naturaleza en cada momento nos tenía preparado una sorpresa, ya que nos cautivaba con toda su divinidad, puesto que este sitio cuenta con una amplia variedad de animales, por ejemplo, aves, insectos, peces y reptiles. La lagartija, la basilisco Jesucristo, esta tiene la particularidad de pasar corriendo sobre el agua. También tenemos guantas, armadillos, guatusos, osos perezosos, en la parte baja también existen boas. Las plantas tampoco se quedan atrás. Existen especies que nada más se logra ver en la reserva ecológica Siete Cascadas. Definitivamente, lo que más nos llamó la atención fueron las orquídeas. Hay que es la heliconia, hay bromelias, hay otras plantas medicinales. Después de conocer sobre la flora y fauna de la zona, debíamos continuar, hasta que fuimos testigos de un hermoso paisaje. Llegamos a la primera cascada de las siete que vamos a visitar. A esta también se la conoce como la mujer del encanto. Una a una fuimos conociendo las siete cascadas, las cuales fueron descubiertas por los propietarios la reserva en el año 2004. Pero en todo el lugar se logra observar 14 cascadas, que tienen una altura desde los 6 hasta los 80 metros. Cada una tiene su nombre. Tenemos la cascada mujer del encanto, que su significado es porque tiene una piedra que tiene una forma de mujer, la cascada de las cuevas, la cascada del duende, la cascada de San Diego, la que tenemos aquí, la cascada del amor, la cascada de Santana y la cascada de la reina. Sin duda el agua cristalina seduce a todos los visitantes a tomar un buen baño. Nuestro camarógrafo no podía perder la oportunidad y disfrutó, al igual que todo el grupo, de lo que nos ofrecen las cascadas. Eso sí, muy bien cuidados de los guías nativos. Deja, mostramos las partes que son adecuadas para nadar, que no sean profundas. A los que no saben, los que saben, ya se los hace lanzar los clavados, se les hace nadar en la parte que ellos más pueden, ¿no? Lo cual atrae durante todo el año a turistas nacionales y extranjeros, quienes por varias horas viven una experiencia diferente, rodeados de la madre naturaleza. Aprovechan para darse un clavado y disfrutar de la calidez del clima. El lugar está con las aguas cristalinas, la temperatura es muy agradable y bueno, venimos a disfrutar acá. Cada una tiene su cosa chévere, cada una es diferente. El paisaje que tenemos aquí, naturaleza pura, el agua totalmente cristalina, el clima agradable, todas las cascadas tienen sus vados que invitan a nadar en cada una de ellas. Así que no dejen pasar esa oportunidad en las siete cascadas. Después de disfrutar del agua y del paisaje, pueden tomar un buen descanso y disfrutar de la gastronomía propia de la zona. Claro, todo ello con la seguridad y protección que necesita. Pero sobre todo, siendo parte del fortalecimiento turístico de nuestro diverso Ecuador, porque no hay nada mejor que conocer primero lo nuestro. Así, una vez más, también ustedes vivieron junto a nosotros esta aventura. En el recinto El Guadual, provincia de Esmeraldas, con imágenes de Cristian Niño, Carlos Aguilar, Prisma Informativo. Confederación CC por Antarctica Films Argentina